Nuestro buen ladrón Dimas y el ladrón imbécil Gestas Bien, voy a suponer que la cruz blanca es Dimas Entonces la negra es Gestas Bueno mi gente de YouTube, aquí está AleRD29 En otra partida más de Urcharten 4 Vamos a seguir retomando esta parte A ver que tenemos que hacer aquí A ver, a ver, a ver Tenemos que coordinar las tres cruces Junto con esta flora de agua Así es Vamos a ver ¿Qué dice algo? Nathan, Nathan Está seguro No, espérate Yo lo estaba Déjame ver Tengo que buscar Vamos a ver No, 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 no Vamos a tomar esto Tienes que ir para arriba Vamos Muy bien Perfecto Entonces tengo que traerla desde aquí Ahí está Perfectamente Significa Significa que vamos bien Entonces el balde arriba Está bien Déjalo ahí Muy bien Entonces esto aquí Vamos a ver No, no, no Vamos a ver cómo van las cruces A ver Ok 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 Ya lo tengo Ya lo tengo No, no, no Espérate, espérate Vamos de nuevo Vamos de nuevo A ver, a ver Aquí está Tenemos esta Clara Media clara Oscura Clara Media clara Oscura Ok Entonces significa Que tú Vas No Negativo Negativo Vamos de nuevo Ok 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 Si es ahí que va la vaina No Tampoco Está muy igual Este se queda ahí quieto Muy bien A ver A ver A ver A ver Voy a echar un día entero Aquí Debe ser así Vamos a estar bien allá Vamos de nuevo Bien Eso tiene que ser Ahora sí Vamos a ver Hasta que lo logre Por fin Oh No No Odiaría Quitarte Vamos a ver Vámonos Vamos Uno Dos Uno Dos Que sea esto Y nos lo llevamos Me pasó Lo logramos Excelente Muy bien Cuidado hermanito Cuidado hermanito Déjame coger esta nota Seguimos Te vimos Un pequeño percance Ahí Pero no pasa nada Vamos a seguir A ver Me encanta esto Ten cuidado Está increíble Muy bien Muy bien Por poco me mato Brother Por poco me mato No pasa nada Bien Supongo que debemos llegar A ese puente roto Ya lo vimos Ven hermano Ven aquí Te impulsaré hasta allí Recuerden mi gente Que estamos Retomando La parte nueve Tengo algo para ti Aquí arriba Si vas a la caja De mis videos Vas a encontrar Todas las entregas Anteriores Todas las entregas Anteriores Y Si eres nuevo Te agradecería Un montón Suscribirte A mi canal Dar like Comparte el video Y nada Seguimos aquí Muy bien Muy bien Seguimos Permítanme Déjame arreglarme esto Porque siento que me está Sofocando El micrófono Ahí está Mucho mejor No lo hacen Nada fácil ¿Verdad? Supongo que era más fácil Cuando los puentes Y pasarelas Estaban rotos Supongo que llegamos Unos cientos de años Tarde Exacto Muy bien La madre Si me caigo De ahí No me salva A nadie Uy Que susto Cuidado Muy bien La partida Está saliendo Perfecta Tendré cuidado Con mi Auch Cállate Veo una luz Por aquí Mira que puta Rata Brother Madre mía Vamos a ver Fuera de aquí Fuera de aquí Puta rata Fuera Oh my Tengo fobia Le tengo asco Vamos a ver Que hay más Hay por aquí Y ahora Que debemos hacer Wow Si caigo por ahí Ok Ya vi por donde es Muy bien Perfecto Seguimos Eh Espera ¿Qué? Hay gente Del otro lado Oh my god ¿Qué es eso que esto? Ay Mira quien está aquí La sicaria Estoy loco Por darle una salsa Me la debe Nos llevará un día A trasladar la grúa Hasta allí Nadine Procedan Mientras desentierra En algo Sin la grúa Enviaré algunos hombres De inmediato Bien Ay me la debe Quiero darte una salsa ¿Podemos hablar? Manténme al tanto Si señora Muy bien Vamos a ver Vamos a ver lo que quiere La chapeadora Esta ahora A ver A ver A ver Muy bien Dos días De lo que pudimos Avanzaron No puedo analizar Escombros Está bien Está bien Está bien Con todo respeto En este ámbito Tengo algo más de experiencia Que tú Nadine Ya lo intentamos A tu modo Mentira Solo quieres derrumbar Este lugar Desde que llegamos No Yo quería robar Esa cruz Mucho antes De que apareciera La subasta La misma subasta Donde no estuvieron Mis hombres Para lidiar con imprevistos Era la forma Más discreta De conseguir la cruz Mis instintos Te hice caso Y ahora tenemos competencia Bueno no pensé Que él aparecería O quizás solo querías atraerlo ¿Qué? ¿Por qué demonios haría eso? Porque crees que lo necesitas Y tal vez sea cierto El asunto es Que estoy harta de ser sutil Si el tesoro está aquí Lo encontraremos Y si no Bueno Ya podemos ponerle fin Uy ¿Qué pasó? ¿A quién? Por supuesto Te avisaré Si hay novedades Vamos a ver A ese estoy loco Yo por meterle mano Por roca izquierda Antes de que hagan volar Ese tesoro O empiecen a besarse Espera ¿Crees que ella tiene razón? ¿Sobre qué? Sobre que Rave Quiere atraerte Mientras no tenga la ventaja ¿A quién le importa? No importa No importa Le metemos mano Cuando parezca también Así es Si apareció Fuego con él Fuego con él Debe ser alguna cámara lateral Porque somos los únicos aquí Perfecto Tenemos por aquí Cae aquí atrás A ver No hay nada Ignorame Mira Sabía que había algo por aquí Muy bien Sabía que algo tenía que haber por ahí ¿Qué es esto? Venga hermano A ver ¿Cómo podemos hacerlo aquí? ¿Cómo podemos hacerlo aquí? A ver A ver ¿Qué hay por aquí? Ok Tengo una idea Ya creo que sé cómo es Espérate Listo Wow Wow ¿Qué pasó? Me maté No puede ser Ok Muy bien Perfecto Ahora creo que Solo puedo hacerlo De un solo No ¿Qué pasó? No Pero señores Debe ser ahí Vamos de nuevo Debe ser aquí Ok Desde el otro lado Uy Hay un hoyo Del otro lado También Muy bien No Increíble Tres veces Tres veces me caigo aquí Señores No 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 A ver A ver No 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 es por ahí No es por ahí Señor Que vaina ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos a lograr esto aquí? Muy alta para saltar ahí A menos que tengas un trampolín Lo deje en mi patio Ah, rayos Espera ¿Tú tienes un trampolín? Ojalá ¿Dónde es rayos Será? Increíble Señores Increíble No pasa nada Ahorita Ahorita me caí Tres veces No, no, no Estos son los videojuegos Y en las otras ocasiones Estaba más cerca Espera ¿Una caja? Gracias Gracias Muy bien Vamos a colocar Así es Hasta que cruzamos Cuidado ¿Qué es esto por aquí? ¿Qué es esto? Creo que de allí Vinimos ¿En serio? Gracias, hermano Por recordármelo Vamos por aquí Es mucho más sofisticada De lo que esperaba Estoy de acuerdo Debe haber tomado años Construirla El puente está roto Hay que buscar otra forma De cruzar Otra vaina más Otra vaina más Para cruzar ¿Cómo cruzaremos aquí? A ver A ver A ver A ver ¿Cómo tenemos por aquí? Debe ser por el otro lado También Allá lo vi Muy bien Subimos Es bueno Es bueno que no seas más pesado Que la caja Bien Podemos enganchar las cuerdas A esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Allá lo vi Vamos, vamos, lo cruzamos Muy bien ¿Quién necesita puentes? No lo sé, no me molestaría tener puentes No podemos pasar por aquí ¿Entonces cómo pasamos? A lo mejor otro acertijo va Por aquí Muy bien ¿Esto qué es? Si este lugar nos estuviera cayendo a pedazos Seguro que estaríamos atrapados de nuevo ¡Santo cielo! Esto debe haber sido otra prueba Pero se desmoronó hacia el océano Bien, supongo que ahora la prueba es ¿Cómo diablos llegar al otro lado? Buena pregunta Sígueme hermanito, sígueme Vamos a ver si es por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver Que coste que yo, Thomas Howard Capitán del downtrend, soy un crédulo imbécil Todo comenzó con la cruz Un mensaje crítico Críptico De mi viejo compatriota Con la vaga promesa del paraíso Tenía mis dudas Pero la idea de vivir el resto de mis días en casa Imaginándome cómo habría sido Me pensaba demasiado Y nadie ignora una carta del rey de los piratas He logrado sobrevivir luego de que me dejaran abandonado en la costa de Madagascar He sobrevivido al ataque de Iars Indiaman Petsbrook ¡Uy la madre! Bueno y así sucesivamente Ustedes pueden seguir leyéndolo Tendría una muerte Ignorando lejos de casa Que el mismísimo Dios te maldiga Henry Avery Y que mi fantasma te persiga por el resto de tus días Bueno Un poco de lectura para no perder la costumbre Y seguimos Parece que tenemos que cruzar este póster Vamos a ver Fácil Fácil Dale hermano que voy por ahí mismo ¡Wow! ¡Ay rayos! ¡Por poco me mato! Que sea lo que Dios quiera ¡Wow! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cuidado Un poco de equilibrio Vamos ¡Vete al alto! ¡No nos tocarás! ¡Está tu y abajo! ¡Oh! ¡Cuidado! 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 ¡Oh my God! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que hacer un poco de equilibrio ¡Regrese al pelado! ¡Le agregaré peso! Muy bien ¡No! A ver hermano Ok Tengo que ir corriendo Y dar el salto de mi vida ¡No! ¡Rayos! ¿Cómo carajo voy a pasar esto aquí? A ver Le agregaré peso ¡Vamos! A ver Ah Tengo que seguir haciendo Un poco de equilibrio Aquí Debo tirar el salto A ver ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Los rayos! Era por este lado ¡No lo logré ¡Muy bien! ¡Guau! ¿Qué hay de mí? Bien Déjame echar un vistazo ¡Echar un vistazo a esa margaria! ¡Ah! ¡Ya realmente te has apreciado lo que cuesta hacer estas trampas mortales! ¡Ja! ¡No me exageres! ¡Quién exagera! ¡Es una maravilla de la ingeniería humana! ¡Guau! ¡Sí! ¡Un segundo! ¡Guau! ¡Encontré algo para agregarle peso a la subibanca! ¿Se acuerdan señores que es mi primera vez cruzando todo esto? ¡Es más pesada que yo! Así es Así que vamos No estoy repasando Como hacen otros gamers Que pasan y después vuelven Para que la partida le quede perfecta Creo que si no hay emoción ¡Guau! ¡Ey! ¡Buen tiempo en el aire! ¡Ah! ¡Fíjense! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¿Cómo quedó eso? ¡Bajo! ¡Esto me lo preferiría a otra trampa mortal! ¡En este momento! ¡Espero que estemos cerca del final! ¡Vamos! ¡Hasta yo quiero ya salir de aquí! Tengo una hora que no tiro un tiro Ahora otro acertijo Seguro que esto tiene una puerta Una llave Una vaina Vamos a ver Nunca me acostumbraré a esto ¡Guau! ¡A ver! ¿Qué tenemos aquí? Es otra cruz Al menos esta tiene algunas joyas, ¿no? ¡Ey! ¡No la... ¡Tú qué sí! No, espérate Puede ser una trampa Mírala Es lo único valioso que vimos en esta cueva Cierto Esta es otra prueba Sí, definitivamente Sí O la falta de ella Bien, entonces ¿Qué será? Tiene que ser las monedas ¿Estás seguro? Sí Sí Bastante Uy, la creta ¿Qué es lo que está pasando? Bastante tendrá que bastar Bien, solo... Solo toma una Avaricia Entendido Ojalá no sea una trampa Vamos a ver Así es Creo que lo logramos ¡Guau! ¿Reconoces la forma? Es Madagascar ¡Guau! Increíble Mira Aquella estrella Es Kings Bay Así es Mamón Hijo de perra Se está burlando ¿De qué hablas? Avery Se burla de nosotros Se supone que era aquí Así que ¿Dónde está el tesoro? Es decir Kings Bay Genial ¿Luego qué sigue? ¿El polo norte? ¿El espacio? Nathan El Nathan Está fascinado ¿Qué es lo que se hicieron? ¿Nezaguarda el paraíso? Él Estaba reclutando ¿Quién reclutaba? Avery Estaba reclutando ¿Reclutando para qué? Anda Para el carajo Mira a quienes llegaron Aquí ¡Mierda! Caballeros Sí que son ruidosos Las armas al suelo Despacio Todavía te debo De la última vez Arrojarme por una ventana No te alcanzó Rafe Rafe responde Estoy en el cementerio Nadine estuvieron aquí Sí Los tengo delante de mí ¿Qué? ¿Dónde estás? Regresa a la catedral Sigue los pozos Voy en camino Y por el amor de Dios No le dispares Más vale que te apures Nosotros sabemos Que le vamos a disparar a ella Sí, pero ¿Dónde en Kings Bay? Necesitarás esa cruz Para saberlo Pero Solo hay dos personas Que saben cómo usarla Déjame adivinar Ustedes Si confías más en Rafe Vas a tener que esperar sentada Lo siento chicos No vine a negociar Tráeme el crucifijo No es un crucifijo ¿Qué? Bueno, técnicamente Un crucifijo es Una cruz que Bueno No importa ¡No la toques! ¡Sí, paren! ¡No! ¡No! Rayos Entendido Ok Wow Vamos, vamos ¡Uh! Rayos Cuidado Estoy bien Cuidado 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 ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¿Te gusta? Ahí te queda ¡Mierda! A ver, a ver, ¿por dónde nos vamos? Hay que subir para salir Aquí, vamos Ok Vamos, vamos, vamos Eso sirve ¡Ey Sam! ¡Voy! Muerto Cielos, realmente hicimos alboroto, ¿verdad? Perfecto Alboroto, desastre y desbarajuste Muy bien Mío Mío también ¿Qué está el otro? Muerto Mío Muerto Muy bien, municiones, recargamos Muy bien, seguimos ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por poco? ¡Wow! Cuidado, que estatitas me he tomado, hermano Mucho mejor Muerto Muerto ¡No cayó este! Muerto también Maldiciones, puedo oír los fuegos artificiales desde aquí ¿Qué demonios sucede? Es una larga historia La versión 4 Ok, seguimos Sácalos de aquí Sí, me imaginé Aguanten Iré lo más rápido posible ¡Oh! ¡Dialos! ¡Cuidado con la pobreza! ¡Vamos! 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 Por poco me mata la torneta esa Me van a matar, cuidado Por poco me matan Vamos, no pasa nada Muerto, recargo Perfecto Mío Mata al otro Muerto Muerto Recargo otra vez De nuevo Y arrasamos un tirador A cubierto Estruyanlos No Más 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 ¡Gracias, hermano! ¡Perfecto! ¡Seguimos por aquí! ¡Cúbranse! ¡Vamos, una granada! Muy bien Muerto No, vámonos con esta que me da más de tiro Y ahora, ¿por dónde voy? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde la vaina? Vamos, ¿por dónde es que tengo que ir ahora? Ah, por aquí Ya lo vi ¡Mierda! ¡Me maté! Ok, va bueno Muy bien, seguimos No sé qué pasó ahí No sé si ha visto que el clima era hermoso en esta época del año No veo nada Sigue bajando hasta que lleguemos al agua Muy bien Seguimos No sé si hay que irse a por aquí No sé si hay que irse a por aquí No sé si hay que irse a por aquí Si está por aquí ¡Ah, Dios mío! ¡No sé si hay que irse a por ahí! ¡Fentúpe, te va a bajar a por aquí! ¡Pumpe, te va a bajar a por aquí! La mierda que vemos pasar entre estos tipos! ¡Pasa de una vez! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos! Ok El mío Mio, cuerpo a cuerpo Seguimos Vamos, vamos, aguanta, aguanta Ok, ¿por dónde es ahora? Por aquí ¡Excelente! ¡Hasta que escapamos! ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! ¡Wow! ¡Fiquísima! ¡Wow! ¡Wow! Sí Increíble Mira, Avery era el hombre más buscado del mundo en ese momento Tenía que enlistar gente en la que confiar para mantener sus tesoros en secreto ¿Por qué dices sus tesoros? Solo piensa en esto Thomas Q era un pirata exitoso por mérito propio ¿Qué provecho podría sacar de... ¡Hasta yo quiero una tajada de ese bizcocho! Envió cruces solo a los otros piratas tan adinerados como él ¿Qué tal si reunieron y ocultaron todos sus tesoros juntos? ¡Wow! Eso haría que el botín Gunsway pareciera insignificante ¡Exacto! ¡Oh, santo cielo! Bien, ¿a qué punto exacto de Madagascar nos dirigimos? Kingsway era un viejo refugio pirata en la época de Avery Lo conozco bien, el lugar es grande ¿Tú más específico? Bueno, esa habitación del mapa toda desmoronada Ya sabes ¿Qué es tan gracioso? La gente que sobrevivió a las cuevas Los reclutas ¿Con qué cosa se quedaría? Hay un volcán en esto Hay un volcán cerca de Kingsway Ahí está el tesoro ¡Mira a Sony dándose publicidad! ¡Qué verdugos son! Hola Hola, Nate Hola, no podía contactarte, ¿estás bien? Sí, por supuesto Vi en las noticias que no hubo inundaciones Tal vez ir a Malasia en la temporada de monzones no fue tan buena idea Sí, claro Sí, sin duda Nos castigó duro, claro El equipo se averió, pero no hubo heridos ni nada Bueno, eso es lo que importa ¿Comenzarán a trabajar mañana? Se pospuso, de hecho Aquí dicen que es posible que precisemos 10 días más Oh, 10 días Muy bien ¿Qué te parece si compro un boleto, entonces? No 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 Ajá De acuerdo No te apures y mantente a salvo Lo haré, como siempre Ah, ya tengo que irme, lo lamento Jameson me está llamando Ajá Wow Wow Todo por ayuda de su hermano Perfecto ¿Qué dicen los satélites, Victor? Ahora absolutamente nada Perdí la señal Hey, ¿saben qué cosa nunca pierde su señal? El papel Mapa Bien, esta ruta de aquí debería llevarnos directo al volcán Aunque estaríamos a los altos Pongámonos en marcha Bien Muy bien Excelente Wow, mi gente de YouTube Esta fue la parte nueva completita La parte 9 completita Ahora vamos con la parte 10 Espero que les haya gustado el video Muchas gracias, lo vamos a dejar aquí Y venimos en el próximo video Con la parte 10 Este sale en RD29 No olvides suscribirte, dale like, comparte Y te veo en el próximo video Muchas gracias Bye bye